Poesía La madre por Aferbaz Lleva la mirada triste y en la cara reflejada La vergüenza de ser madre de quien las gentes hablaban ¿Por qué la gente es tan cruel? ¿Por qué la gente es tan mala? ¿Por qué hacen daño a una madre que no es culpable de nada? Yo que la recuerdo alegre, con su cara de grana Con sus ojos brillantes, como la lupa mojada No hagáis que sienta vergüenza, que su hijo no hizo nada Tan solo tentó la suerte, por lo que necesitaba Ahora va triste a la calle, no quiere comer ni nada Su pena llora en silencio, con silencio la guardaba Madre, dime que no te avergüenzas y alegra esa linda cara Que pronto estaré contigo, mi condena ya se acaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!